Todos me preguntan la receta cuando cocino la pechuga de pollo de esta manera. Para la receta de hoy necesitaremos una pechuga de pollo, la cual con la ayuda de un cuchillo la vas a cortar por la mitad, pero sin llegar hasta el final, de esta manera como lo estoy haciendo. Ya cortada, le pondré un pedazo de papel fit encima y con un martillo de cocina le daré algunos golpes ligeramente para que la pechuga se cocine mejor y quede más tierna. Me gustaría saber si es la primera vez que ves una de mis recetas y cuéntame cómo haces la pechuga de pollo en casa. Hecho esto, reservamos un momento. En un plato ya no vas a agregar 50 gramos de harina de trigo y la vas a esparcir hasta cubrir todo el fondo. Luego vas a colocar la pechuga de pollo fileteada y la vas a untar bien con la harina de trigo por ambos lados. Gente, esta es una receta increíble y deliciosa, hazla en tu casa y luego vuelve aquí y dime lo que piensas. Ya untada de ambos lados, la reservamos un momento. En otro plato vas a agregar dos huevos, condimentar con sal al gusto, una pizca de pimienta negra, una pizca de ajo en polvo, tres cucharadas de queso parmesano, una cucharada de perejil deshidratado y mezclamos muy bien los ingredientes. Ahora pasaremos nuestra pechuga de pollo enharinada por esta mezcla, untándola muy bien de ambos lados. Esta receta ya se ha convertido en la favorita aquí en casa, estoy seguro de que tan pronto como lo pruebes, también se convertirá en la favorita en tu casa. A continuación en una sartén vas a agregar un poco de aceite. Enseguida agregarás una cucharada sopera de mantequilla y la moverás constantemente hasta que se derrita por completo. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde dónde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo. Hoy saludamos a Ana Guerrero desde México, Nidia Martínez desde Colombia y Claribel Dorado desde Bolivia. Una vez derretida la mantequilla, vas a poner la pechuga de pollo, pero con mucho cuidado de no quemarte. La dejaremos cocinar a fuego medio durante ocho minutos. Pasado este tiempo, le damos la vuelta para que se pueda cocinar del otro lado. Dime si tienes alguna receta con pechuga de pollo, me encantaría saberlo. Y la dejamos cocinar durante ocho minutos más. Y ya nuestra pechuga de pollo está lista. Mira qué deliciosa ha quedado, perfecta para acompañarla con un arroz blanco o con lo que prefieras. Cortaré un pedazo para que la puedan apreciar mejor en casa. Mientras hago esto, dime aquí debajo si es la primera vez que ves una de mis recetas. Espero que hayan disfrutado siguiendo esta receta tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Agradezco a todos por ver mi receta hasta el final. Nos vemos pronto en la próxima receta.